Gracias por seguir con nosotros. Una empresa privada inició en Villavicencio una campaña para motivar a los jóvenes a que no abandonen sus estudios. Por eso recorrieron los 29 municipios de ese departamento para entregar útiles escolares. Los 12.000 kits escolares donados por la empresa privada de la gobernación del Meta están siendo entregados directamente por la gestora social del departamento Susana Melo en los colegios principalmente rurales de sus 29 municipios. En estas instituciones educativas los niños más vulnerables reciben felices de estas ayudas que les permitirá estudiar este año. Muy contento con este kit escolar, con estos útiles, con estos esperos que me dieron todo esto. Muchas gracias, les agradezco. Los profesores están seguros que con estas ayudas se disminuirá la deserción escolar. En nombre de toda la comunidad de mis muchachos, los jóvenes estudiantes que aquí se forman, muchas gracias. Es un aporte importante ahorita al inicio del año escolar donde hay que invertir mucho en útiles. Qué bueno, qué bueno que lo hayan visto y que el 100% de nuestros muchachos esté recibiendo este aporte a la gobernación. Con estos útiles de escolar la administración municipal espera que los padres que no han matriculado a sus hijos lo hagan, pues aún quedan cupos en los colegios oficiales del Meta. Y antes de...